Disco Hola, yo soy Valentina Yo soy Antonio Trócoli Y esto es dono de la escena independiente 714 nos visita desde México Este 31 de octubre en la Casa de las Culturas de San Marcos En el debut del colectivo Beatmakers Cruz Loma Y el 1 de noviembre en República Sur con Boris Vian y Tellim Vayan a tripiar La marca indumentaria de steampunk de Coggers House Va a haber la luz desde 31 de octubre El lanzamiento va a ser en la Casa Cultural Arte de Mente con una fiestota de disfraz Se presentan Magus, Paquidermo y DJ Belén Calderón Pilas que va a haber tatuajes en vivo Santa Alianza saca Videoflip Para su nuevo sencillo Mi Punto de Partido Este dúo de raperos nos lanza un mensaje de rap Con conciencia desde las calles de Quito El video fue producido por Chaos Films En conjunto con Old School Rap Studios El General Villamil nos demuestra lo fácil que hace un videoclip Con su nuevo lanzamiento, Calico El video es el resultado de varios intentos fallidos de rodaje Hechos por David Rojas Fue realizado con la ayuda especial de su mamá En Calico, Calico Con este viento, viento fuerte Nicola Cruz nos sorprende con su nuevo tema 7 Y con esto nos demuestra que va a ser el inicio de un nuevo viaje Y Siniestro lanza su nuevo EP lleno de beats bailables y oscuros Ansiedad Vayan a cacharlo en Spotify Guardarraya va a tener un concierto muy especial este 8 de noviembre Las entradas están casi agotadas pero tranquilos Tenemos dos pases para ustedes para que no se pierdan este increíble velado Y eso no es todo, las entradas vienen incluidas un disco de Alex Eugenio y Odiseo Para participar suban un Instagram Story contando su mejor anécdota con la música de Guardarraya No se olviden de etiquetar a la banda y a Radio Cocoa Y si quieren conseguir entradas vayan a comprarlas a Radio Cocoa La Iguana Brava nos pide ayuda con una misión de cumbia o muerte Ayuden a la banda con su crowdfunding para sacar su primer disco Isla Viva Galápagos Music Conference anunció a los artistas e invitados para sus showcases Vayan a cachar en sus redes Niño Valdío sacó un cover del clásico inmortal de Bob Esponja Pantalones Rotos Vayan a cachar en Spotify Tenemos un anuncio muy importante que decirles ¿Quieren salir en lo nuevo? Una vez al mes les daremos chance de que presenten las noticias del escena independiente con nosotros Mándenos un video a Instagram haciendo su mejor presentación Y así nos ponemos en cuenta Eso fue todo por hoy No se olviden de suscribirse, darle like, comentar y todas esas cosas que se hacen en las redes sociales Y nos vemos en el próximo Lo Nuevo